Y sigo invitando a la comunidad que se acerquen, cada vez tiene más facilidad la gente de regularizar sus terrenos y muy pronto las personas de la calle Celaya, que son gente que le compraron al señor Amador y que por instrucciones del alcalde, el licenciado Ramón Guzmán, vamos a comenzar a regularizar esos predios así como otra sección del lado de Camino de Cananea también y sobre todo por el sector de Colosio, hay mucha gente y lo que es el rastro, el represo, los seguimos invitando porque tienen que aprovechar las facilidades que el alcalde en su momento les estaba dando ahorita como es el omitir el pago de impuestos que son subsidiados precisamente por el gobierno municipal y por parte del estado, pues también aprovechar que el licrezón no les está cobrando lo que en realidad ha de cobrar por registrar su título, aquí por la Celaya son aproximadamente unas 400 gentes que se van a ver beneficiadas que nunca han podido, tienen la posición y el pago del terreno pero no tienen registrado ni un título tampoco así que por ese lado yo pienso que la gente se ve muy beneficiada y por el lado de acá del señor Puyol, pues también es un sector grande de unas 400, 600 gentes que se pueden ver beneficiadas, que ya pagaron sus terrenos pero que no han regularizado o no han tenido su título de propiedad por diversas cuestiones que sus propietarios no han podido hacerlo pero que hoy en día por instrucciones como le digo del alcalde estamos en la mejor disposición de ayudar a toda la gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!